Dicho esto, damos un paso más. ¿Han visto que la lección de hoy, la última de la página que tienen, en la primera página del programa, se refiere a la creación? En esta creación queremos ver hoy, en esta lección de hoy, un camino de explicación, de explicación periférica, no nuclear, que no la daremos, un camino de explicación hacia el dolor, o del dolor hacia una consumación. Para ello vamos a usar los textos que vimos el otro día, muy de refilón, muy al final, de San Pablo. Pero antes he de decir todavía otra cosa. Y es que todo aquello que sucede en la creación, todo lo que sucede, sucede en profecía y en promesa. El dolor también. El dolor también. Por tanto, si cuando sufrimos, perdemos de vista el horizonte, jamás encontraremos explicación atenuante o calmante del dolor que padecemos. Lo digo porque es propio del dolor humano el rebajar los horizontes inmediatamente. Tú, que eras una persona que cuando abrías los ojos veías lejos y te entusiasmabas con horizontes, cuando el dolor te flagela y te pegue fuerte, lo curioso es que las pupilas se cierran y cada vez ves menos. Piensa usted en un dolor grande, una paliza fuerte como la de Hop, que te lleva todos los hijos de golpe. Esto está de moda hoy en día. Se estrella un coche y van cuatro hijos en un coche. Y queda la familia desmontada. Bueno, ese dolor te cerrará los puntos de vista automáticamente. Y tú, que eres tan cristiano, dirás, pero, pero, ¿y por qué? Y de golpe sientes que estás devastado, que no han quedado árboles en tu casa y no hay referencias. Ya, la vida no tiene sentido, pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? No ves horizonte ninguno. Es propio del dolor humano. Si el dolor humano nos mantuviera a nivel normal de reacción humana o, incluso, ensanchara los horizontes, el dolor tendría más cabida y no estallaría dentro en la presión que es propia del dolor. Esto debemos saberlo. Y quizá nos preguntemos al final, no creo que tengamos tiempo, ¿por qué psicológicamente esto es así? ¿Por qué cuanto más sufres, más te reduces al campo del sufrimiento? Piensen ustedes en una persona anciana, desvalida, o en una persona operada, pero bien operada, abierta en canal. Esta persona no ve más que su salud. Y cualquier cosa la molesta. No solamente no hace favores a nadie, es que los exige de todos los favores. Y no quiere que le molesten el sueño y la comida debe ser exactamente la que... ¿Por qué? Porque el dolor la ha encerrado en sí. Y aquella persona no ve más que su punto de vista. Digo que psicológicamente hay una explicación. Es la única forma de sobrevivir. Claro. Supongan ustedes que un operado abierto en canal se dedicara a ir por las esquinas a hacer caridad. Esto dura cinco minutos. Es que es la propia defensa. La naturaleza se repliega ante el dolor y se defiende. Y cuanto más se repliega son como los ejércitos. Guardas 40 kilómetros de frontera con tu ejército. Si aprieta mucho lo que has de hacer es coger tu ejército, concentrarlo en un punto, en los 40.000. Los 100.000 soldados que tengas en un solo punto y defienden. Extendidos en una frontera de 40 kilómetros, 100.000 soldados son abatidos uno tras otro y la frontera queda abierta. El dolor es igual. O sea que hay una explicación psicológica y es que cuanto más sufrimos, más nos encogemos hacia nuestro interior. Recogemos las legiones y las metemos en la fortaleza central para que al final al menos nos defiendan el hogar, el lugar donde vivimos. Esto por un lado. Pero justamente este, que es el remedio propio de la naturaleza, digamos de lo animal de la naturaleza, el replegarse, el recoger fuerzas para defenderse, es lo que causa más dolor a nivel espiritual. Puesto que acabo de decir que si en vez de encogernos fuéramos capaces de abrirnos en el dolor, los horizontes que se perfilan ahí lejos tienen una palabra que decir. Digamos, por lo menos tienen un pañuelo con el cual nos hacen una señal diciendo es que es por aquí, ¿sabes? Es que es por aquí. Y entonces el dolor tiene un sentido. Por eso uno ha de procurar que cuando llega el dolor, primero saber que lo humano se replegará por adentro, que perderá horizontes y no verá más que el agujerito que tienes en la tripa y que hay que curarlo. Y aquí el rey mismo tendría que venir aquí a cuidártelo. Pero debes saber también que la solución está en que mientras curas por dentro la herida, has de procurar ensanchar los espacios de contemplación y desde estos espacios anchos puedes recibir por lo menos explicaciones o quizá consolaciones lejanas al dolor. Por esto digo que empezamos la lección de hoy con un horizonte lejano, que es el que nos insinúa San Pablo cuando habla del sufrimiento. La explicación, la palabra de Dios sobre el dolor, que es Jesucristo, es una palabra de redención. Cristo es el Redentor. Bueno, pues relacionemos ya la palabra. Ahora, tratamos del dolor, pongo el esquema para que se retenga bien, este es el título de la lección del otro día y de la lección de hoy, la de hoy en otro aspecto. Este dolor es un existencial humano, recuérdenlo, el hombre es el que sufre, los animales no sufren en la dimensión del hombre, evidentemente con paisaje mucho menos. Por tanto, el dolor es un existencial humano y este dolor ha recibido una palabra. Hay una palabra sobre el dolor, sí que existe esta palabra. ¿Y quién es esta palabra? Es Cristo. ¿Y quién es Cristo? Cristo es Dios más hombre en una sola realidad. Por tanto, Cristo, que tiene una vida humana como la nuestra, vida humana, es una vida, Cristo es una vida en la cual dice una palabra al hombre. Todo esto está dicho, pero ahora en el esquema me parece que no es fácil de retener, para lo que digamos, y sobre todo para la ficha que ustedes hagan para su vida sobre todo esto. Hay una palabra de revelación sobre el dolor, que no sea filosófica, que no consuela, que no sea teológica, que no es objetiva, puesto que el dolor es misterioso, que no sea solamente humana, que puede ser de un punto de vista muy limitado. Hay una palabra de la revelación, Dios, ¿ha dicho algo sobre el dolor? Sí. Dios ha dicho una palabra, y la palabra es Cristo. Y Cristo, como palabra de Dios, es también una palabra sobre el dolor, pero Cristo es Dios y hombre. Cristo es una vida humana como la nuestra. Por tanto, Dios, en Cristo, o en la vida de Cristo, por tanto, en el hombre que es Cristo, Dios en la vida carnal y humana de Cristo, nos ha dicho una palabra, Dios sobre el hombre, sobre el hombre que sufre, porque Cristo ha sufrido, y ha sufrido toda la vida. Vimos, además, que esta palabra que se refiere a Cristo, pongámosle el número uno, tiene automáticamente un número dos, esto nos consuela mucho, y es que Cristo, no solamente Él, ha sufrido el dolor, y ha pasado por todas las grietas del dolor, sino que vimos incluso que aquel testimonio de los griegos de San Basilio, que es tan tremendamente hermoso, cuando nos dice que Cristo bajó al infierno, a los infiernos mejor, San Basilio nos está diciendo, cuidado que el infierno no tiene que ver con el infierno, ¿eh? Son las profundidades, infera, en latín, las profundidades. Cristo muerto, Cristo que redime, baja a todas las profundidades. Las profundidades de lo humano han sido llenadas de luz por la muerte de Cristo. No es que las gotas de sangre de Cristo caen en el Calvario y mojan un poquito la superficie del Calvario, es que estas gotas taladran la tierra hasta el eje de la tierra. El eje de la tierra ha sido redimido. Y taladran para dentro y llegan al eje de la historia. El cogollo de la historia ha sido redimido, por el dolor, por la sangre mortal de Cristo. Las profundidades del misterio humano han sido ocupadas por Cristo. Los agujeros más negros del dolor humano han tenido ya la presencia de Cristo. Cristo ha bajado a los infiernos del dolor. E incluso las soledades devastadas de la muerte humana, que es un dolor prácticamente definitivo, o por lo menos el final que padecemos, han sido también habitadas por la presencia de Cristo. Jamás te meterás en un agujero que cuando llegues al final del todo, en lo más negro del agujero, no encuentres a Cristo. Y cuidado, que la palabra es definitiva. Y cuando llegues a lo final del agujero, no dices, no, ya más agujero y más negrura no puede haber. Cuando llegues al final, tendrás una sensación y dirás, de aquí no hay vuelta atrás, como nos pasa tantas veces, ¿verdad? Te llegas al dolor y dices, bueno, lo vas sufriendo, sorteando un poco, pero llega, no, mira, si esto dura tres días más, es que me muero. Yo, esto ya no puedo volver atrás. Por ejemplo, una traición, un sufrimiento, una cosa inexplicable, el agujero se hace negrísimo, y al final llegas y dices, de aquí no salgo. Bueno, pues Cristo, según San Basilio, ha estado en las profundidades más negras de todo dolor, y de aquellas profundidades ha vuelto triunfante y lleno de vida. Esto es fundamental. O sea que jamás llegarás a un agujero, no solo donde Cristo no haya estado, sino desde el cual Cristo no haya vuelto victorioso, y Cristo es un hombre como tú, también Dios, pero un hombre como tú. Luego, jamás llegarás a las profundidades de un agujero donde Cristo no haya estado. Y segundo, y desde el cual no puedas volver siempre atrás, remontar la bajada, viniendo con la bandera de la victoria puesta en tus manos. Esto es tremendo, ya es una palabra que suena bien. Jamás, jamás sucederá un dolor que te aniquile, si tú no quieres, evidentemente. Jamás te irás tan adentro, tan adentro del centro de la tierra, que llegues y no puedas volver ya, porque ya no hay vuelta atrás, como estos que se pierden en las cimas de las montañas. No, no sucederá, porque ahí ha estado un hombre, que es Cristo, lo ha llenado de luz todo y ha vuelto triunfante. Pero decíamos que el número dos, además, esta vida humana del hombre que es Cristo y que es Dios, la sitúa él, además de luchar seriamente con el dolor toda la vida, la sitúa sorprendentemente en el seno del hombre, el hombre que sufre. Y esto sí que es lo que ahora vamos a estudiar.